hola cómo están espero que se encuentren súper bien el día de hoy les traigo nuevamente el catálogo de arabella correspondiente a la campaña número 25 es totalmente campaña navideña productos súper bonitos novedosos muchísimas opciones para comprar perfumes económicos muchas rebajas productos novedosos espero como siempre les digo que pausen el vídeo si algo les gusta para que puedan ver todos los detalles y bueno vamos a comenzar viene esta nueva colonia este perfumito de misada mohamed el primero fue como muy novedoso también líquido en rosita el día de hoy viene esta versión con un colorcito en tono morado otro dije y bueno espero que esté bien porque el precio bueno pues son 149 pesos y posiblemente valga la pena comprarlo otra nueva bonita presentación como parecida a los de jean paul gordier y bueno considero que ese precio está bien es nueva y bueno también muy como navideña y posiblemente huela rico no sé si pedirla ya se darán cuenta 7 2 1 Gracias. 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 Gracias.